Hola. Las palabras son muy importantes. A veces una pequeña cosa puede convertirse en un problema mayor solo en la forma en que hablas. Por eso hoy deberías tener más cuidado al elegir qué decir. Cuando es necesario terminar una relación o situación, al principio es doloroso, pero pronto te darás cuenta de por qué es bueno para ti a largo plazo. La fatiga y el agotamiento del trabajo pueden provocar entumecimiento emocional. En lugar de seguir intentándolo, dale a tus emociones la oportunidad de descongelarse comenzando a descansar. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en tránsito por el signo de Géminis en vísperas del equinoccio de septiembre, hoy domingo que es un día cúspide. La vibración numerológica corresponde al 7, el número de conocimiento. Los planetas Urano, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente Neptuno está en oposición con Marte, dínamo de la energía en este día umbral del equinoccio de septiembre. Sabrás muy bien cómo encaminar tus pasos de manera concreta para lograr el amor que tanto buscas en tu vida. Es posible que surja cierta confusión sentimental que puede complicarte la semana que tienes frente a ti. No te hagas ilusiones falsas ni creas en promesas de personas inestables ya que no todos dicen la verdad y por tanto deberás aplicar tu sexto sentido y experiencia para no cometer errores. Tendrás la oportunidad de arreglar cualquier conflicto que haya surgido en estos días producto de un chisme o una mala interpretación pues en estos momentos tu intuición y tu perspicacia están en un tono muy alto y positivo. El cuerpo necesita moverse, actividad, ejercicio. Una vida sedentaria causa muchos problemas a tu salud. Proponte a partir de hoy mismo cambiar tu estilo de vida si te has dado cuenta que no es el mejor. Mañana lunes lo verás todo con mayor claridad bajo el efluvio del equinoccio de septiembre. Y aquellas cosas que te estaban preocupando relacionadas con tu trabajo pasan a ocupar un segundo plano pues lo entiendes todo mejor y dejas atrás confusiones y enredos. Durante estos días habrá muy buenas perspectivas para ti dentro del orden económico que estás ahora viviendo y que promete prosperidad a partir de este nuevo ciclo zodiacal que se iniciará en unas horas con la irrupción del equinoccio. Tarot y horóscopo de hoy, domingo 22 de septiembre de 2024. Aries. Hoy tu capacidad de tomar decisiones necesarias te garantizará resultados muy prometedores. No te faltará autoridad pero sabrás atemperarla con una buena dosis de diplomacia. Sin hablar de desacuerdos, Aries, es probable que la comunicación con tu pareja no sea la mejor y que, a excepción de los momentos compartidos en familia, habrá controversias. Si estás soltero, alguien un poco tímido se fijará en ti y tú tendrás que dar los primeros pasos, a menos que no te interese en absoluto. Excelente oportunidad para formar sociedades con librianos pues están atravesando una etapa de éxito seguro, aunque descuidan las necesidades domésticas ya que están muy ocupados con su profesión. Sea paciente. Los influjos de la luna leonina aumentarán notablemente su instinto pasional y aventurero en esta jornada. Creerá que necesita vivir la vida con toda intensidad. Analice si es lo que su pareja necesita en este momento y actúe en consecuencia. No decida pensando solo en usted. Si cual fuera el lugar donde hoy este trate de no dejarse manejar por sus arranques típicos de mal humor. Disfrute de la soledad y del descanso. Te estás sintiendo demasiado presionada en el trabajo, Aries, pero hoy puedes proponer a tus compañeros unos pequeños cambios en las rutinas de diario. Mejorarás el funcionamiento del equipo y por consiguiente la productividad. Además, podrás liberarte de cargar tú sola con una tarea que te da sarpullido solo con pensar en ella. Cálmate, deja los nervios en la puerta y adopta una actitud positiva. Todo saldrá a pedir de boca y tus jefes repararán en ellos sin ninguna duda. En el ámbito sentimental, Aries, si estás saliendo con alguien desde hace un tiempo y hoy te sientes presionada por las constantes llamadas y mensajes que te envía, dile claramente que necesitas un poco más despacio a diario. No es bueno convertir la relación en algo absorbente. Necesitas tiempo también para tus amigos y tu familia. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 15, 44, 46, 48. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro, hoy no serás muy flexible. No será fácil comunicarse contigo ni sugerirte nada. Tauro, harás lo que quieras y tu entorno será quien tenga que cumplir con tus exigencias. Si vives en pareja, el impacto de los astros apenas se sentirá, se contentarán con ayudar a algún Tauro a lanzarse a un proyecto o a una nueva actividad junto a tu pareja. Si estás soltero, bajo el impulso de Venus, experimentarás un deseo imperioso de fundar un hogar o al menos buscar una unión estable, y perderás el gusto por las aventuras. En el plano amoroso, su relación se tornará un poco más difícil de sobrellevar en este día. Ambos quieren modificarse mutuamente y eso genera situaciones sumamente conflictivas. Trate de escuchar lo que le dicen y no confrontar. Intente controlarse y no permita bajo ningún punto que la sangre llegue al río. Proponga siempre el diálogo como solución. En otro orden de cosas, hoy tendrá el don de levantarle la moral a una persona que está muy cerca de usted, gracias a su temperamento tranquilo y sereno. Un buen consejo en el momento indicado puede serle muy útil. Usted será recompensado en un futuro cercano. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 20, 28, 32, 38, 48. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Hoy, Tauro, confía más en tus ideas y en tu creatividad para seguir adelante con este proyecto por el que luchas a diario y que se convertirá en un éxito. Te costará esfuerzo, porque a la vez tienes que prestar atención a otros aspectos importantes de tu vida, pero lo conseguirás. En tu trabajo actual, acepta la competencia como algo motivador, como un reto a superar a diario y no tendrás la sensación de rutina que ahora experimentas. Hoy puede surgirte la oportunidad de empezar a planear un viaje con tu pareja en un futuro quizá más próximo de lo que imaginas, Tauro. Tanto la preparación como el mismo viaje forjarán entre vosotros lazos indestructibles. Compartir la ilusión es lo mejor que podíais hacer de cara a vuestra relación. No tengas tantas dudas y vuélcate en ello desde ahora mismo. Géminis. Hoy habrá una novedad en el área de la amistad que te permitirá ingresar en ambientes muy diferentes a tu círculo habitual. La felicidad, la alegría y la plenitud serán posibles. Géminis, es probable que tu vida sentimental sufra algunas alteraciones a lo largo del día. Además, te atormentarás con preguntas muy inútiles y completamente estériles. Si estás soltero, estarás relajado y conquistador. Y tendrás la suerte de conocer a una persona joven, inteligente, muy libre y que no te causará problemas. Unos incontenibles deseos de diversión se apoderarán de muchos hijos de Mercurio e esta jornada. Su jovialidad estará en su punto máximo de expresión. Organice una salida original y fuera de lo común con sus amigos. Sólo de esta forma saciará su sed de diversión además de pasar buenos momentos junto a las personas en las que suele confiar. Libérese de las obligaciones diarias y sea feliz. Gracias a los buenos augurios de Mercurio su vena poética le impulsará más y más a cantarle a la vida. Todo le parecerá color de rosa en esta jornada. Aproveche para contagiar a todo el que se le cruce por delante. Entras en un ciclo de armonía laboral. Géminis. Hoy puedes mejorar la relación con tus compañeros o superiores y también tendrás clarísimo en tu mente alguna nueva forma para cambiar algunos aspectos que andaban cojeando y que son susceptibles de una gran mejora con poco esfuerzo y algún cambio diario. En el terreno sentimental, tendrás que controlar hoy tu capacidad verbal porque a veces te pasas. Géminis. Tu pareja podría sentirse incómoda con un comentario intrascendental tuyo. Recuerda que a diario los silencios son más importantes que las palabras y que es probable que tu chico esté atravesando un periodo especialmente sensible. Pese a ello, hoy es un día magnífico para el amor y no estaría de más que prepararas una pequeña sorpresa. ¿Qué tal ir a ver esa película de la que tanto habla últimamente? Compra ahora mismo las entradas. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 13, 15, 16, 23, 35. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. No caigas en la tentación de decir algo que piensas a uno de tus amigos. Cáncer, esto sería muy peligroso y no habría lugar para que te arrepientas. Hoy pondrás a prueba a tu pareja para comprobar sus resistencias y sobre todo sus sentimientos hacia ti. Pero sería aconsejable que no hicieras demasiado, porque al llevarlo al límite, corres el riesgo de cansarla. Si estás soltero tendrás muchas ganas de enamorarte y, quién sabe, quizá te cruces con el mirlo blanco de tus sueños. Hoy, tus números de la suerte 3, 12, 13, 14, 25, 30. El naranja fuerte será tu color de la suerte. En el plano doméstico, al cesar la hostilidad de la luna, muchos cangrejos olvidarán sus malos humores y desparramarán alegría por doquier. Libere toda la que le permita su espíritu ya que será muy bien recibida. En esta jornada, además, lo mejor será que no pretenda demostrarle a su pareja que en el amor usted nunca se equivoca y que los fracasos amorosos no se hicieron para usted, porque interiormente sabe que esto no es verdad. Recuerde que el diálogo sincero es siempre el mejor camino para el entendimiento. No olvide este consejo. No busque hoy el amparo de sus jefes. Mercurio, desde una posición hostil, no le permitirá ganar puntos. Mantenga la calma. Hoy te llegarán buenas noticias en el trabajo, cáncer, algo que estabas esperando a diario. Tal vez te propongan para ocupar un puesto vacante de cierta relevancia o por encima del que tenías hasta ahora. Te supondrá un avance profesional y una mejora de tu sueldo. Deberías empezar a integrar un poco más los ámbitos en los que vives a diario. No puede ser que por atender a un frente descuides otros igualmente importantes. Organízate el día o la semana para darte un poco más de margen, pero no dejes de ver a tu familia y a tus amigos los pilares fundamentales de tu vida, cáncer. En el amor, hoy el universo te reserva algunas sorpresas, entre ellas la capacidad de variar algunas cosas que no te entusiasman de tu vida sentimental. Aprovecha esta ocasión que no ocurre todos los días. Leo. Hoy podrías ser despiadado. Tu ingenio cáustico se cebará en algunas personas de tu entorno. Pero solo reaccionarás si alguien se enfrenta a ti. Leo, demasiado ocupado resolviendo conflictos, difícilmente tendrás tiempo para pensar en tus amores. Podrías vivir un día de cuestionamientos. Te preguntarás si realmente te conviene tu actual vida sentimental. Un día único y deslumbrante para ti en lo que se refiere al corazón. Tus deseos más locos se cumplirán. Si estás soltero, usarás y abusarás de tu poder de seducción. Hoy, tus números de la suerte serán catorce, veinticuatro, treinta y cinco, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Verá hoy que aunque al león le encanta brillar rodeado de mucha gente, sin el amor de su familia no puede sobrevivir. Guarde tiempo y energías para demostrarles a ellos que los necesita. Si está en pareja con algún cangrejo sepa que en este día tendrán que conciliar intereses opuestos como son los entretenimientos y la vida hogareña. Cancer se haya muy interesado en remodelar su casa, decorarla y embellecerla. Usted tendrá que aceptar esta renovación que redundará en beneficio de ambos. Confíe plenamente en el buen gusto canceriano, no lo defraudará. Excelente día para las actividades recreativas o aquellas que le generan un gran placer. Adelante, es su momento. No hagas hoy oídos sordos a las palabras y los consejos de tus familiares más próximos, Leo. No se están metiendo en tu vida, solo te dicen lo que tú no puedes ver a diario porque estás demasiado implicada en ciertos temas. Te están orientando bien y ganarás mucho si les haces caso. No seas injusta porque les estás tachando de entrometidos cuando en realidad son muy respetuosos con tu intimidad. Si ahora se han decidido a hablar es porque han visto que te estás equivocando. En el ámbito laboral, hoy tendrás ocasión de tomar una buena decisión que mejorará tu vida profesional a diario. Un posible conflicto en tu trabajo servirá para poner de relieve tus capacidades, Leo. No hay mal que por bien no venga. Aprovecha este momento porque puede influir notablemente en tu futuro. Virgo. Este ambiente astral con clara superioridad uraniana será particularmente favorable a la vida social. Muchos nativos de Virgo se sentirán inclinados a buscar nuevas amistades, que podrían brindarles oportunidades en diversos campos. Tu lema será construir una sólida felicidad sentimental. Sentirás la necesidad de armonía en tu relación. Por eso el riesgo de tensión entre tu pareja y tú será mucho menor. Si estás soltero, tendrás pocas ganas de sentar cabeza. Sin embargo, una reunión decisiva podría hacerte cambiar de opinión. Excelente día para decidir cuáles serán los próximos pasos a dar en el terreno financiero o laboral. Contará con la lucidez necesaria para ver el horizonte con claridad. Esta será una jornada muy indicada para organizar una comida o un encuentro tranquilo con personas muy cercanas a las que aprecia mucho. Vivirá momentos de mucha diversión y recordarán viejas anécdotas compartidas. Será un gran evento. Excelente día para aquellos que estén esperando el momento adecuado para demostrar su interés por una persona. Estarán irresistibles y los astros acompañarán sus intenciones en esta jornada. Si no intenta quemar las etapas de toda relación que se inicia y se precia de tal, las cosas irán de maravillas. Has de tener hoy por seguro, Virgo, de que es una decisión acertada a pasar por alto los chismorreos que puedan correr sobre ti. Es la postura más inteligente, porque esto surge a diario de personas envidiosas y si no se les hace caso no tiene mucho recorrido, es más, acaban quedando ellas mismas en evidencia. Sin embargo, cuando esto ocurre en el trabajo tienes que contemplarlo desde otro prisma, porque ahí te puede crear mala fama profesional o influir negativamente en tus superiores. Hoy presta especial atención porque tienes a alguien quemado por un comentario desafortunado que hiciste. Invítale a tomar un café y pídele disculpas, Virgo. Te lo meterás en el bolsillo. En el amor, haz un reset y borra de tu mente todo lo que te perjudicó en el pasado. Te está afectando demasiado a diario, aunque parece que no te das cuenta. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 18, 29, 33, 38, 44. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. El gusto por la aventura despertará hoy bajo el impulso de la luna. La configuración planetaria del día te inclinará fuertemente a quedarte en tu torre de marfil. Tendrás que luchar contra tu tendencia a encerrarte en ti mismo. De lo contrario, tu pareja tendrá la impresión de que no confías en ella como para revelarle tus pensamientos más íntimos. Y entonces podría producirse un malentendido entre vosotros. Si estás soltero, deberías estar preparado para vivir una gran aventura, que cumplirá todos tus deseos románticos. La hostilidad de la luna se hará notar en más de un caso exacerbando el ánimo cabiloso e indeciso hasta la exasperación. Trate de mantener un poco el control y no se desanime. En pocos días pasará esta influencia negativa y volverá a recobrar su espíritu de siempre. Si está pensando en asociarse con alguien con vistas a un negocio o un emprendimiento financiero, medite muy bien cuáles serán las ventajas para ambos antes de tomar la decisión definitiva. Evalúe también si puede percibir alguna desventaja en la relación. Abra los ojos. El tránsito de mercurio por un signo poco afín le permitirá creer que hoy conocerá a una persona maravillosa. Dese un poco más de tiempo para sacar conclusiones. Los astros te facilitan hoy la capacidad de comunicación con otras personas, Libra. Claro que para eso has de poner de tu parte, por supuesto. Si a diario no te decides a hablar de ciertas cosas con la gente, esta protección astral no te va a servir de nada. Ahora es el momento de abordar todos aquellos temas que te daban cierto temor, porque encontrarás las palabras y los argumentos para tocar incluso los asuntos más delicados. En el terreno amoroso aprovecha también esta circunstancia para sincerarte hoy con tu pareja, Libra. Y si estás un poco quemada porque ves que otros están ya en un punto de la relación que tú todavía no has logrado alcanzar, recuerda que cada persona tiene sus tiempos. Lo vuestro va por buen camino, pero has de tener un poco más de paciencia a diario. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 14, 29, 34, 35, 41. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Las relaciones que se establezcan hoy serán felices y los negocios emprendidos tendrán éxito. Tu vida amorosa será bastante sombría. En el mejor de los casos, vivirás un día de soledad bien aprovechado o una vida en pareja sin sobresaltos. En el peor de los casos, algunos escorpio experimentarán una crisis matrimonial. Sin embargo, este último escenario solo afectará a las parejas que hayan experimentado desacuerdos graves durante mucho tiempo. Si estás soltero, abre bien los ojos. Hoy, tus números de la suerte 4, 23, 26, 31, 32, 35. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Trate de tomarse las cosas con más calma en este día y de no exigirse hasta el borde de sus fuerzas. Su salud podría estar en serios problemas si no deja de forzar su cuerpo hasta el límite. Su temperamento no conoce medias tintas y sus relaciones tampoco se caracterizan por ser abundantes y no profundas. Por ello, tendrá en esta jornada en un amigo o conocido nativo de Géminis a la persona indicada para contactarlo con otros y acercarla a un mundo más ágil, con diversiones que refrescarán su espíritu. Tome sus consejos y pase un día espléndido. Es tiempo de empezar a devolver esas llamadas de sus amigos que viene ignorando. Póngase al día. Estás a diario un poco pasota en todos los aspectos, Scorpio, y hoy te iría a ven recordar que cuando deseas algo no tienes que esperar a que se produzca por inercia, sino que has de dirigir tus pensamientos y tus energías a ello, además de emprender alguna acción para conseguir alcanzarlo. Es probable que te sientas agotada mentalmente y que esto te haga valorar a la baja el trabajo que tienes actualmente, aunque en él tienes bastante futuro. Te falta un poco de empuje a diario para progresar. Eso es todo. Te irá bien ponerte al día de las novedades que se van produciendo en esta área. Hazlo y se despertará de nuevo el interés, Scorpio. En el terreno sentimental, abre bien los ojos porque hoy puede surgir el amor donde menos lo imaginas y tal vez sea más cerca de lo que piensas. Sagitario. Hoy deberías tener confianza en tus posibilidades. Sagitario, no te dejes influir por determinadas personas de tu entorno, que no siempre son muy objetivas. Si vives en pareja, no querrás que tu vida se reduzca a coche, trabajo y dormir, y advertirás en tu pareja que ella tampoco tiene interés en ofrecerte amor sin fin. Si estás soltero, la atmósfera astral favorecerá las aventuras románticas. Te cruzarás con personalidades fuertes cuyo temperamento poderoso te entusiasmará y no te dejará indiferente. Conténtese con su trabajo actual y evite caer en distracciones por algún comentario de sus amigos. No tome decisiones importantes porque su humor no será bastante estable ni constructivo en esta jornada. Espere unos días y verá las cosas con mayor claridad. Su poder de persuasión estará respaldado por la posición de la Luna y la de Marte en este día. Gracias a estos influjos, logrará convencer a su pareja para intentar la búsqueda de un futuro mejor. Ambos se lo merecen. No lo dude y tome la iniciativa además. Prepárese para cosechar muchas de las cosas que fue plantando durante este último tiempo. Buenas noticias que verán la luz muy pronto. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 15, 25, 28, 29, 37. El gris fuerte será tu color de la suerte. Tú misma puedes sorprenderte hoy de lo que has conseguido profesionalmente, Sagitario. Ya no son sólo palabras de alabanza de tus superiores. Ahora este agradecimiento comienza a materializarse y es posible que en fecha muy próxima recibas un dinero extra por algún trabajo destacado. La vida te está devolviendo ahora a diario lo que en alguna ocasión te quitó y no te viene nada mal que sea así. Recuerda aquellos trabajos que hiciste gratis, o casi, tan criticados por todo el mundo. Ahora llega la compensación y lo hace en un momento que lo necesitabas. Es la ley del universo y si confías en ello acaba produciéndose. También hoy es un buen día en el ámbito sentimental, Sagitario. La persona con quien has empezado a salir a diario te contará cosas de su vida que quería saber. Todavía te parecerá mejor después de esto. Capricornio. Quizá hoy ha llegado la hora de que cuestiones tu relación de amistad con una persona del otro sexo. Porque si alguna vez esta amistad se convirtiera en amor, habría que solucionar mil problemas. El impacto del sol será tan poderoso que bastará para mantener viva la llama de todos los nativos de Capricornio. Y Venus podrá dinamizar este brote, para tu felicidad y la de tu pareja. Si estás soltero, deberías ser cauto con los encuentros placenteros, porque podrías sentirte atado. Una oportuna llamada de teléfono o una carta de alguien de quien hacía mucho tiempo no tenía noticias lo llenarán de dicha. Intente organizar una velada que los reúna y puedan recordar viejos tiempos. Le sentará muy bien esta actividad. Si usted es una cabra que está en pareja con algún nativo de Capricornio notará en este día el perfecto equilibrio que tienen en la relación. La familia será la más beneficiada por su capacidad organizativa y su previsión, y por la calidez y el espíritu protector de su compañero canceriano cuyo máximo interés es el bienestar físico y psíquico de todos. Disfrute al máximo de esta configuración hogareña en este día. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 31, 37, 38, 42, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Tienes mucha facilidad, Capricornio, para enrollarte con la gente, solo que no lo practicas a diario o con la frecuencia que deberías. Hoy te conviene mucho utilizar este talento, en especial en el área laboral. Sabes que cada persona es un mundo y que no todos tienen los mismos intereses. Individualice el trato con cada uno de tus compañeros, no les pongas a todos en el mismo saco. Lograrás su respeto y hasta su afecto. Esto es sumamente positivo para tu progreso profesional. Hoy uno de tus puntos fuertes pueden ser las relaciones sociales, por supuesto utilizando también ese talento, Capricornio. Puedes contactar con algunas personas que serán importantes en tu vida. No te quedes en casa y presta mucha atención a lo que ocurre a tu alrededor a diario. Quizá tu vida sentimental también dependa de ello. Acuario. Hoy algunos mensajes llegarán distorsionados a sus destinatarios y esto podría provocar desafortunadas reacciones en cadena. Así que deberías tener cuidado con los malentendidos. La vida sentimental será pacífica y gratificante para los Acuario. Las parejas en dificultades encontrarán esta vez la oportunidad perfecta para reconciliarse y empezar de nuevo sobre nuevas bases. Si estás soltero, Venus te empujará a idealizar a una persona que conocerás y a dar nuevos pasos en el amor y la entrega. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 8, 20, 31, 42, 48. El rojo fuerte será tu color de la suerte. En el plano hogareño, lo mejor será que haga un esfuerzo para preservar su equilibrio interior y mantener relaciones cordiales, o al menos corteses con la gente que la rodea. Los astros lo podrán aprueba y de usted será la responsabilidad de salir airoso de esta experiencia. Usted puede. Contrólese un poco. El gran amor tal como lo imaginó puede darse con este inquieto y curioso gemelo que tanto añora. Además de romance habrá compañerismo. Todo podrá compartirse porque los unen inclinaciones nacidas de naturalezas semejantes. Descubrirán juntos los secretos del universo. Prepárese a vivir una hermosa relación. En tu entorno laboral, Acuario, puede crearse hoy un ambiente tenso a causa de algún problema que tiene su origen en un error humano. Quizá tú podrías evitarlo pero para ello has de poner los cinco sentidos en el trabajo que desarrollas tú misma y estar también pendiente de lo que hacen los demás. Es verdad que tendrás que esforzarte el doble a diario, pero lo que puedes conseguir bien lo vale. No sólo será evitar una situación de emergencia. Tus superiores verán con muy buenos ojos que les hayas ahorrado tiempo y dinero. En el ámbito sentimental, Acuario, si estás en una relación, quizá hoy estés notando más que nunca cierta frialdad por parte de tu pareja. La causa es que piensa que no le entiendes. Préstale un poco más de atención a diario y asunto solucionado. Pisis. Será el momento de hacer algunos recortes importantes en tu libreta de direcciones. Sé selectivo, corta lazos con personas que no te interesan o que sólo quieren aprovecharse de ti. La luna influirá en la zona ligada al amor. Podría provocar que en ocasiones reine un clima un poco más sombrío en tu relación de pareja. Pero, Pisis, té la seguridad de que tu impacto no será suficiente como para provocar discusiones serias o una ruptura. Si vives solo, los astros te harán muy exigente. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 10, 24, 33, 35, 43. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el plano afectivo, quedarse encerrado soñando con el amor de su vida será la mejor forma de no encontrarlo nunca. Salga con amigos y frecuente esos círculos sociales que ya tiene casi olvidados. Es un excelente día para conocer gente nueva. Cuanta de más, con chances de que alguna de ellas se transforme en su pareja más adelante. No teme expresar su creatividad neptuniana en la jornada de hoy. A través de ella se le abrirán puertas inesperadas, en especial si su actividad está relacionada con alguna actividad artística o pertenece al área de la informática y la tecnología. Hoy, Pisis, necesitarás toda tu concentración para superar una situación complicada en el ámbito laboral. Si te sientes a diario con pocos ánimos porque estás desbordada por la gran actividad que desarrollas o porque tienes una preocupación en algún otro ámbito de tu vida, apóyate en las personas que te quieren. Deja que te aconsejen y que te den la fuerza que ahora necesitas. En el terreno sentimental, no estés abatida porque las cosas no te han salido bien con la persona con quien estabas intentando una relación. Puede que le estés echando de menos más de lo que deberías, Pisis. En vez de preocuparte, lo que tienes que hacer es ocuparte a diario. Aunque se te haga cuesta arriba, sal de casa y queda con los amigos, te animarás y lo verás todo desde otra perspectiva. Recuerda que tienes otras opciones.